Vamos este sábado al gran carnaval con el cual vamos a terminar la actividad con causa, donde todos estos jóvenes de América han estado trabajando esta semana. Va a ser un carnaval con bandas, con comida, donde vamos a celebrar el poder trabajar juntos, con toda la juventud, para terminar la pobreza infantil en América. Es un gran desafío, es la causa que nos moviliza interiormente. Bañan a la fiesta con su familia, lo vamos a pasar muy bien y además podemos soñar y comprometernos a transformar la realidad.